Por fin he llegado aquí, después de un largo viaje en el agujero negro. Tengo que buscar a esos menes. Sé que pueden escapar, pero no saben que tengo unos nuevos poderes. Tan 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 tan, puedo volar y teletransportarme. Esto será muy increíble. Ahora los voy a atrapar muy fácilmente. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero está la puerta abierta. Me da muy fácil allá. Sí, vamos. Voy a ir hasta allá, recuerda. Voy a buscarlos. Mi hermano, ¿a dónde se quedó? Por fin. Díganme a ver a sus amigos. No apareció en esta. No sé. ¡Oigan, corran! ¡Corran! ¿Por qué? Ya no pueden escapar de mí. Nunca más. Por fin he traído a todos. No pueden escapar. Ahora yo los encerraré. ¡Floten! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin no se ha atrapado. Ahora buscaré a los demás. ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Cómo se... ¡Ah! ¡No, no hables! ¿Por qué? Él ha puesto cámaras. Por todos lados. Nos puede escuchar. ¿Por qué no nos vio desde antes? Bueno, tal vez sea falso. Pero aguanten cuidado. Puede estar en cualquier lugar. Él nos escuche y nos enciera. Tenemos que rescatar a los demás. Pero... No. Es imposible llegar hasta allá. Necesitamos encontrar a todos. Para poder subir hasta allá. ¡Oh! ¿Qué pasó con ellos? No lo sé. Pero espero que estén bien. Ok. ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos! ¿Y cómo se ven? Hasta allá. ¡Todo como llegaste hasta allá! Porque podemos brincar muy alto. Pero ahora ya no. Y además ya necesitan las cosas con las que llegamos hasta allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Por ello. ¡Vamos!